¡Ey! Muy buenas a las que a todos mis sereninos Hoy inicio de semana O sea, o sea wey, como lo digo Todos los pinches lunes O sea, es lunes wey Estamos en un nuevo video de Undertale Ya se que esta serie o algo así Lo subo los viernes pero Me suda un huevo y ya es mi canal Y lo puedo subir cuando se me de la pinche Y gano, no se que era Pero si vamos a continuar donde Ya me acuerdo donde la dejamos, bueno se que la dejamos Cuando nos caimos por culpa Del puto del, me daba el puto del Hyundai, nos caímos Y no se pa donde chingados Ay cabrón, que es esto Apoya la mano en la bicicleta oxidada Ah, es una bicicleta, su bocina resonará a desesperación No mames, yo pensaba que era un pescado Bueno Lo que viene siendo la base Pensaba que era un pecado Eso es un computador, una torre de onerador O por el interior está Fucking vacío Ok, y que es esto Es un enfriador, no tiene marca y no parece Que ya ha sido usada Adentro hay un par de barras de comida espacial Lefónica, tomas una A bebo A bebo, yo si quiero un muñequito A ver, si, ya Es una caja de DVD de un anime Marca de garras de desesperación Cubre y nos morde Oh, que es esto Parece un maniquí de entrenamiento Nomás, ¿quieres aporrearlo? Yeeeh Le das un poñazón a un muñequí con toda la fuerza Se siente bien Ay, Dios mío Ya, ya vi cuando se para Es que valió verga ¿Qué? ¿Qué? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Necio, ¿crees que puedes hacerme daño a mí? Soy un fantasma que vive dentro de un maniquí Mi primo también solía vivir en un maniquí Hasta que Tú llegaste Ja, 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 ja Que hijo de puta Cuando hablas con él Pensó que tenía una buena charla Pero las cosas que dijiste Horribles Chocantes Incrediboy El miedo hizo que saliese disparado de su maniquí Humano El miedo hará que tu alma salga disparada en su cuerpo Véngase, puto No te tengo miedo No Me vale verga Me vale verga No me das que no lo puedo No seas mamón Aunque ataques mi cuerpo nunca Miras a mí Sigo siendo incompl... Puta madre No me digas Qué clase Ay, no me digas No Ay, 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 ay No me lo cuente, chaval Au Pelele A ver dónde puntáis vuestros ataques mágicos Oye Tú Olvida que has dicho nada sobre magia Vamos a actuar Modo bin Hablar con él Hablas con el maniquí No se ve que tenga muchas ganas de charlar Nadie parece feliz con esta situación Débil, débil Ay, puñetas Vente, vente, vente Ya vi que se puede dañar en solo piedad Perdonar Te derrotaré y tomaré tu alma No vas a poder Lo siento, homie Homie my homie Ay, puñetas Ven, 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 ven Uno Dos Hijo de puta Se movió, eh Está mangoneando sus proyectiles Perdonar Usaré tu alma para cruzar las barreras Que hijo de puta es este maniquí Ándale Una Te partí la madre Qué fácil es partirte la... Oh, mami Se la trago bien bonita, eh Mandumi Mira ferozmente a un espejo Luego de girar hacia ti Con la misma expresión Perdonar Estaré con él En el escaparate de un tienda elegante Y se mueve más culero, eh Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón No mames Más no está llenando de algodón La caja de diálogos Ah, cabrón Cómo Todo lo que quieras Será mío Ay, Dios mío Lo que digas, carnal Lo que digas Ay, la alcancé a pegar Yo, yo, yo Yo, yo Está llenándola Eh, sí Supongo que también Vengaré a mi primo Venga quien tú quieras, wey Ay, wey Es del otro lado, qué baboso Sí, 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 sí ¿Cómo se llamaba? No sé, no me acuerdo Cómo se llama tu primo A ver, vámonos para acá No, yo lo quería para acá, chingada madre ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber? Da igual, da igual, da igual Vámonos, vámonos Es aquí, ay, me alcanzó a dañar a mí también Lo bueno que no daña tanto, eh Mandu está llenando, ¿cuál? Argodóname esto, a ver, vamos a actuar Mandu, hablas Hablas con el maniquí, no se ve, la, la, la Débil, tu puta madre, perro ¿Quiere pelea? ¿Quiere pelea? ¿Quiere pelea o qué? Véngase tú y yo solos De a sola Úndale, perdóname, no seas mamón Ándale, no te pasa nada si me perdonas, eh Ah, puta madre, no me fui Muy a la derecha Perdonar, débil Ah, puñetas Ay, está bien fácil este cabrón, eh No está tan difícil Pero se tiene que atacar a sí mismo ¿Dónde está llenada de algodón? Algodóname los huevos, puto Ándale, puto Los últimos, los últimos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ah, huevos, le alcancé a pegar uno Oh, Dios, chicos Peleles Peleles ¿Recordáis cuando os dijiste que no me disparáis? Bueno Fracasados, estoy despedidos Vais a ser reemplazados Adiós Adiós Ja, 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 ja Ja, ja, ja Nomás me voy a quedar sin voz ahora Verás mi auténtico, güey El confiar con gente que no sea basura Ándale, perdóname, maniquí Vamos misiles mágicos Ah, tu puta madre, güey Ja, 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 ja Hijo de puta Ándale, perdóname, puto No seas mamón No seas mamón Ay, hijo de tu puta madre, güey No mames, no mames Se está poniendo más mamones Ay, esto se fue así Ay, 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 ay Joder, macho ¿Qué se pasó de verga este güey? Hace una danza Una danza riská sin brazos, güey Un slam A ver, ¿ahora para dónde? Hijo de puta Hijo de puta Es que eres un hijo de puta Es que eres un hijo de puta, nada más ¡No! No, 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 no No mames No, no puede ser Estos tíos son incluso peores que los otros ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No necesito amigos No, 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 no Con cuchillos yo no me llevo Me he quedado sin cuchillos Pero no importa, no me puedes hacer daño Y yo a ti tampoco Estarás atascado luchando contra mí Para siempre, para siempre Para siempre, ja, ja Me voy Ay, 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 ¿qué pedo con eso? ¿Qué entiendes? ¿Quién está atacando? Lluvia ácida, oh, olvídalo Me largo de aquí Adiós, adiós puñequito Que te vaya bien No mames, que necesito cabrón Lo siento O sea, los he interrumpido, ¿verdad? Justo ahora llego Tu amigo va y se marcha Oh no, parecía que os lo estáis pasando muy bien Oh no, solo quería saludar Oh no, 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 no Adiós, que te vaya bien Y me libré de puta mamada Bueno, me voy a casa Siéntate libre de acompañarme si quieres Pero sin presión Si estás ocupado lo entenderé No pasa nada, tranquilo Ay wey, se me está apagando esto Solo era una idea Vámonos Ay wey Ay, qué buena Oye, mi casa está al norte En caso de que si quieres venir O en caso de que no O en caso de que no No sé, pero yo nomás quiero guardar Y vámonos a la chingada a recuperar todo A ver, ¿qué dice? Siento una tranquilidad que te calma Estás llena de determinación Ok, tenemos toda la vida Toda la viduca ¿Y no me puedo ir por otro lado? Ya, ah, el pato que vimos Este pequeñón Pájaro Quiere llevarte al otro lado ¿Aceptas la oferta del pájaro? Ni madres No, ni madres Wey, vámonos con el fantasmita A ver qué nos O vámonos por otro lado Wey ¿Qué dice aquí? Norte finca Ay, no, no sé Puede ser que me vaya con este wey Ah, cabrón ¿Qué es esto? Venga Tengo basura genial a la venta Manzana cangrejo Aumenta la velocidad Invisible por más tiempo Libretas garra Hay que comprar esto Solo por si lo necesitamos Solo por si Puede ser que Necesitemos un día Un día a la vida A ver, ¿qué podemos? Vámonos Palo Y vámonos Vámonos ¿Qué más hay por aquí wey? Si no por ahí me voy con el fantasma La neta Vámonos con el fantasma Porque aquí no me da confianza O es que vamos a regresar De caso De seguro Seguro que vamos a regresar Pero yo me voy a fiar De aquel fantasmagólico Hijo de pucha Hijo de puta A ver wey Ay, escuché la puta canción ¿Quién como digo? Bienvenido a la granja de caracolores de la familia No sé qué Ya soy el único empleado Antes este lugar veía mucho tráfico Pero vuestro principal cliente desapareció un día Ahora solo viene este sujeto peludo Aparece una vez al mes ¿Cuál peludo? Ah, cabrón Y aquí está su casa Vámonos Está cerrado Vámonos a la otra La bucancioncita como de 8 bits Oh, sí que has venido Lo siento Yo no me lo esperaba No hay mucho Pero siéntate en casa Unos libros Sí, aquí hay unos libritos Este CD está etiquetado Cancio Spectro ¿Lo reproduces? Yes, I do Reproduciste el CD Está bien culero el CD Ando Spectro Yes Es la misma canción Pero con más fondo Música espiritual Sí Dios mío Qué pedo con esta mamada A ver si no me pueden copyright Por tan más culera canción Que he escuchado en toda la vida Oh Esta es difícil no cantar Cuando te aprendes la letra Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Una red de anón El navegador de internet Del ordenador está abierto En un aforo Para compartir música ¡Ah! Ese güey es música Oh Es un programa que me gusta ver A veces Ni que hay aquí Oh ¿Tienes hambre? Te puedo dar algo de comer Sí, dame algo de comer Por fin Es que tengo un chingo de hambre ¿Pero cómo vas a abrir Si no tienes mano? Es un Sony Fantasma ¿Quieres probarlo? Claro, Ayuz Intentas darle un mordisco Al Sony Fantasma Lo atraviesas Pues claro No mames Es obvio No importa No importa Nomás Que no te pases de lanza Bueno Después de una gran comida Me gusta tumbarme en el suelo Y sentirme como basura Es una tradición familiar ¿Te unirías a mí? Bien Vámonos a ver Yo no sé No, nomás Lo voy a seguir Este juego está bien mamón Allá vamos Túmbate Y no te muevas Así que Muévete solo Cuando quieras levantarte Supongo Pues Ay, güey También mamón Este juego Bueno Eso ha estado bien Gracias Ok Es difícil no cantar Ay Ay, ya me está doliendo la cabeza Con esta pinche música De mierda Mira adentro Abrir Está vacío Oh, es mi tele Vámonos Ahí hay que ir Una telaraña A ver Qué dice la telaraña Es una telaraña En allá hay un folleto De la pasturía De las arañas Ah, cabrón Vámonos Que si no Oh, oh Esa canción Nos va a seguir Por toda la vida ¿Qué pedo? Cállate, cállate No ¿Qué pedo? ¿Qué dientes es esa música? No sé Tío Me da tan mal rollete Esto es peor ¿Qué es? Crickle Ni hablar Siren Me da tanto miedo Si tienes miedo tanto ¿Por qué guiñas el ojo? Son guiños de temor Olvídalo Este ritmo es demasiado Sucio Wash Espera No me dejes Esta música pavorosa A mi castigo por ser pavoroso Por favor Basta Ya no me lo daré Por favor de la gente Buah Güey Qué pedo con la canción ¿Por qué no se calla? ¿Qué? ¿Qué? Me ganó la vida con esto Cállese el hocico puto Que usted me atacó Perro No me venga con sus pinches amistades buenas Que ahorita le parto todo en su pinche madre No me ando con mamadas ¿Eh? Vamos a volver a guardar Porque YOLO Porque YOLO Estoy Estoy pensando en subirle Final Fantasy VII Ustedes saben Entonces Bueno No parece que haya Eh güey Ay hijos de su puta madre No hay nadie en casa Vámonos Al rato De seguro Seguimos Vámonos Por acá arriba A ver si no sigue la música No no sigue la música ¿Y quién se supone que son estos idiotas? He venido haciendo Ya Vendiéndose en obra de una segunda casa Ok Y un caracol 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 Que la caracola mágica Ay no mames ¿Qué pedo con esta de carreras? A ver ¿Qué quiere este güey? ¿Los caracol corren? Y si un caracol me gana Tú ganarás ¿Juega la apuesta de oro? Vale Pulsase a ti rápidamente Para animar a tu caracol 3 2 1 Hay que Como cuando nos pajeamos ¿Qué engaño eh? Esto es más engañoso Que las pel... No ¿Qué engaños este juego eh? ¡El güey no camina! ¿Qué pedo? Hijo de... Hijos de puta eh Se acabó Pues claro que se acabó ¿Qué le pasó? Parece que animaste demasiado a tu caracol Toda esa presión para ganar Fue mucho para ella Oh A ver hay que volver Hay que entenderlo un poco ¿Quieres jugar a un juego? Se llama Tuernizar Los caracol corren Ok Lo voy a dejar que se vaya solo güey A ver Se va solo ¡Vámonos! ¡Vamos hija de fruta! ¡Tú puedes perra! O sea que cuando le doy En motivación La vieja se para Hijos de su puta madre Qué transas son este juego güey Pero por... Pero lo que no entiendo Si es amarillo Yo no veo amarillo eh Yo no estoy de altónico Pero yo ahí no veo amarela Hijos de puta Así son les digo Así les digo que son unos hijos de fruta Y ahí ya ganó el rojito ¿O no? No sé si es rojo o el marrón El de abajo es azul Pintado con mierda Sí ya ganó Ajá ¡Oh! Sí, 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 sí Vámonos Que ese güey nomás nos hace tranzas Con quitarnos diez moneditas de oro Lo cual tengo como mil moneditas de oro Vámonos para acá A ver qué hay para acá ¿Y qué hay para acá arriba? ¡Ay qué pendejo! ¡Ay! No mames No me acuerdo Que ya había ido para allá arriba Vámonos para acá abajo No para Mejor para la derecha Que dile derechito ¿Qué es esto? A ver qué dice aquí Heridos derrotados Temiendo en nuestras vidas Nos rendimos ante los humanos Siete de los mejores magos Nos sellaron bajo tierra Con un hechizo mágico Cualquiera puede entrar por el sello Pero solo seres como el alma poderosa Puede irse ¡Mmm! Mierda Ya no lo leí ¡Vámonos! ¡Mmm! Interesante Pero este lugar No tiene entradas o salidas De ninguna manera Un humano podría venir aquí Permaneciremos atrás Aquí abajo Para siempre Pobrecitos Todas esas almas De seguro son ellos ¡No! ¡Oh! ¡Ja ja! O sea Hay que seguir el caminito De Belén Vámonos por abajo Esos arbolitos Se ven chidos ¿Eh? Lo bueno que artísticamente El juego Está bien ¡Wey! No nos Hijo de fruta Hijo de fruta ¡Ah! ¡Ah! Puta madre ¿Tú qué quieres? ¿Pelea? Lo siento ¿Quieren pelea? Pues me vale Verga yo Si quieren pelea Yo les doy pelea Ah cabrón ¡Ah cabrón! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! No este juego Me está sacando Cada risita ¡Oli! Bienvenido A El Damn ¡Oli! 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 ¿Qué pido con esto wey? Ya no puedo más Ya no puedo más Ya voy a dejar este capítulo De donde estar aquí Porque esta canción Y si la de anteriormente Ya me tromó La neta Ya me tromó Pero bueno mis señores Espero que les haya gustado mucho este video Que lo compartas Si ya eres Si ya llevo mucho tiempo en el canal Compártelo con todos mis amigos Que te agradecería muchísimo También si eres nuevo Y apenas ves mi canal Suscríbete Que me duras también muchísimo Y darle like Pero bueno Nos vemos el miércoles Con ya sabe que Del leño no es la ocarina del tiempo Ustedes saben ¿no? Papus Ustedes saben papus Bueno Adiós